Hoy 30 de diciembre recordamos el nacimiento y la trayectoria de Rosina Mae Lawrence. Nació el 30 de diciembre de 1912, falleció el 23 de junio de 1997. Rosina Mae Lawrence fue una actriz y cantante británico-canadiense. Tuvo una carrera corta pero memorable en las décadas de 1920 y 1930 en Hollywood, antes de casarse en 1939 y retirarse del entretenimiento. Nacida en Westboro, un suburbio de Ottawa, Lawrence era hija de George Frederick Francis Lawrence, un carpintero, y de Ana Louise Agar, quien se mudó a Rainsgate, Inglaterra, a Ottawa. El baile de Lawrence la llevó a trabajar en películas cuando se convirtió en la doble de Sally Ehlers para un baile de claqué en Dengsteen. A partir de entonces trabajó como suplente de Ehlers en otras películas y también obtuvo papeles de baile. Lawrence hizo su debut cinematográfico en la película de 1924, A Lady of Quality. Ella es mejor conocida por interpretar a María Roberts en Laurel y Hardest, Way Out's West, de 1937. También proporcionó la voz aguda cuando Sting Laurel cantó Trail of the Lonesome Pine. Rosina fue la cantante de soprano en Of the Julli Bishop, en The Bohemia Girl, la canción I Trim It, de 1984. Interpretó a la maestra de escuela Miss Lawrence en ocho comedias, Organ de 1936 a 1937. Lawrence también apareció como Alice Lowell en Charlie Chan's Secret y Cecilia Moore en Pick a Star. Su última actuación fue en una película de comedia italiana de 1939, In the Country, Fall a Star. En la que interpreta a una estrella de cine estadounidense, que causa gran expectación cuando aparece en un pequeño pueblo italiano. En el año de 1936, la Asociación de Fotógrafos de Prensa de Hollywood nombró a Lawrence como una de las 10 Starlets de Flashlighters, actrices jóvenes que el grupo consideró con más probabilidades de tener éxito en las carreras cinematográficas. Lawrence murió de cáncer el 23 de junio de 1997 en la ciudad de Nueva York. Tenía 84 años de edad. Esto fue parte de la vida y la historia de la actriz y cantante británico-canadiense, Rosina Mae Lawrence, recordando este día, 30 de diciembre, la fecha de su nacimiento.